Hoy inicio mi viaje a Estados Unidos para participar en el programa de jóvenes líderes europeos. Un programa donde voy a poder conocer de primera mano el modelo federal americano y los diferentes departamentos de Estado junto con jóvenes políticos, jóvenes asesores también de diferentes ministerios de 15 países europeos diferentes. La verdad es que estoy emocionada por ver lo que me voy a encontrar, por ver que es aquello que funciona y sobre todo también por ver que es aquello que no funciona y que por mucho que nos lo quieran vender como el ideal americano, lo cierto es que no redunda en la justicia social. Hemos visto diferentes políticas durante estos meses de las últimas presidenciales americanas que han supuesto un retroceso claro y por tanto yo creo que es interesante conocer aquello que funciona y que está bien importar, pero también aquello que no funciona y que por tanto queremos mantener lejos. Gracias.